... Que uno la ha echado de menos durante mucho tiempo. ¿Dónde se ha escondido, por decirlo así? Estaba en casa. ¿Estabas en casa? Sí, esperando que me llamarais. Yo soy la bebé, la bebé, de un teatro de revista. Empecé siendo jurista y como fui chicalista. No, oye, ¿no veas qué voz? La tuya. La mía, la mía, sí, sí. No es playback, es tu voz. No, es playback. Pero es mi voz. Pero es tu voz. Aquí me ven DVD, DVD, de revista. Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema que escribí, dedicado a esa inmensa actriz cómica española. De la gracia tenías caudales infinitos que los repartías, hasta el nombre gracioso tenías. Te llamabas. Te llamabas gracita Morales. He dado por título a mi escrito, gracita, gracia infinita. En aquella mi revista. En aquella mi revista que escribí, tomabas parte, tu gracita, y en el teatro Calderón llegó a estrenarse. De Madrid, bien rodeada, de famosos personajes, y ángel de Andrés, uno de ellos era memorable. La lectura de mi obra, cuando la hice yo imitarte, a tu modo de hablar puse, al dar lectura a tu parte. Y recuerdo que al oírme, con tu voz de pito, amable, tú dijiste así, ¡Anda leche! ¡El autor quiere imitarme! Suelte el trapo de la risa. Yo en aquel preciso instante, y de la obra en los ensayos, disfrutaba como nadie. Contigo, el público alegre, llegaba a desternillarse de risa. ¡Qué gran artista! ¡Fuiste, gracita Morales! Fue una gran actriz. Enorme evasión que es tan solo una muestra del cariño que se la tiene. Tango, tango, viejo tango, vos sos el engañador. Tango, tango, viejo tango, vos sos el traidor. Tango, tango, viejo tango, viva小 lorita. ¡Gracias!